Rallo de luz Derritiéndonos helados en un mundo en el que el sol nos dijo adiós Despídete, dile que el tiempo ya no importa ahora que ve tu canción Tú y yo brindaremos a la verdad, verdad enterrada bajo el mar Siento su calor, no olvides esa sensación hasta la muerte Despierta, niña, de este cuento imborrable En tu conciencia eres el grito que muchos dieron antes Te quiero Más o menos Dentro de ti, en un rincón Si encuentras una llave que te encierra en tu prisión Veras que indiquen ojos Engelándote al pasado encadena tu razón Tú y yo navegaremos por el mar El mar apacigua tu ansiedad Siente su calor No olvides esa sensación hasta la muerte Despierta, niña, de este cuento imborrable Despierta Despierta de este sueño Despierta de este sueño de dulce y año viaje Te siento despertada Con las nubes resueltas que vendrás Con el viento podrido se alzarte Div었던 horas Y él éstarte fuerte niña Porque el mundo que en ti habita Tiene que girar alrededor de nuestro sol Por siempre es la mar La cierta niña de ese cuento imborrable En tu conciencia es el grito Que muchos vieron hace, te quiero Despierta niña de ese cuento imborrable Despierta de ese sueño De tu viaje o viaje Te siento despejada Despierta niña de ese cuento imborrable Despierta de ese sueño De tu viaje o viaje Te quiero Ayúdame a morir No, 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 no ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!